Cristo Jesús, oh fuego que abraza, que en las tinieblas en mí no tengamos. Cristo Jesús, y sigo a mis sombras, y que en mí solo hable tu amor. Cristo Jesús, oh fuego que abraza, que en las tinieblas en mí no tengamos. Cristo Jesús, y sigo a mis sombras, y que en las tinieblas en mí no tengamos. Cristo Jesús, oh fuego que abraza, que en las tinieblas en mí no tengamos. Cristo Jesús, y sigo a mis sombras, que en las tinieblas en mí no tengamos. Cristo Jesús, y sigo a mis sombras, y sigo a mis sombras, y que en las tinieblas en mí no tengamos.